...y parece que el cielo es solo una manera de traernos ahí. ¿Recuerdas cómo mencioné que algo o alguien ha desplazado la energía de Zeroth? Llegué mi brazo en Washington, amiga. No mi memoria. Bueno, el GDF encontró a esa persona. Un líder. Más como un emperador. Sí, voy a estar luchando con algo grande. No me acuerdo exactamente qué tecla era la que te indicaba. Creo que era esta, sí. Warrior Santuario. El Santuario Guerrero. La Antecámara. Creo que se traduciría más o menos así. Y todavía no hemos comenzado a jugar. Por tanto, no vamos a... Voy a comentar simplemente que creo que vamos por el episodio 10. La verdad es que es una serie que, si bien no está teniendo mucha audiencia, está siendo bastante interesante, ya que el juego, la verdad, es que está bastante entretenido. Una cosilla más es que los poderes... Tenemos poderes por abrir. Y ahora mismo no os recuerdo qué tecla era. Un momentito. El AC, que no me acordaba, pero realmente... Llevo ya un tiempo sin jugar y pasa lo de siempre. Tenemos puntitos para utilizar. Tenemos nivel 4, que por cierto, podrían haber detallado esta pantalla un poquito más y que se viese más clara. Vamos a ver. Todo lo tenemos a nivel 4. Entonces, ¿qué podemos asignarle a añadir aquí? Esta, por ejemplo, está todavía bloqueada. Por tanto, no podemos meterle caña ahí. Creo que sería quizá al poder. Coste 2, pero yo cuánto tengo. Tengo solamente un puntito. Por tanto, todo esto, aunque yo tenga un puntito, no lo puedo utilizar. Recordar que el coste está aquí y que la habilidad o los puntos que tú tienes para gastar están aquí. Venga, pues vamos para seguir jugando y ya iremos gastando las habilidades a razón de eso. Y me tengo que volver a poner un poquito al día de los movimientos de todos los temas. Por ahora, le damos a la M y no tenemos ahora mismo objetivo. Lo cual me extraña un poco, pero bueno. ¿Qué hace? Vamos a ver. Esto parece bastante. Vale, 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 perfecto. Empezamos bien el día. Recargándome completamente el armamento. A ver si el otro lado está igual. Ah, está el teclano. El alt, el alt, el shift, ¿no? El shift tampoco. Ah, sí, sí, el shift. El alt. Es que es como una especie de zoom. El alt podéis utilizarlo para enfocaros hacia cierto punto. Vale, aquí digamos que estos dos puntos iniciales laterales son la forma de recargar nada más inicial. Y lo cual te está indicando que si más adelante hay mucha presión podemos volver a recoger un poquito de... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, me he cayo! ¡Le sé! ¡Joder! Claro, tenía que haber apuntado al lado contrario antes de darle a shift. Eso ha sido una cagada por mi parte. ¿No qué es? ¿Qué iba a ir hecho? ¿Qué pasa? ¿No muere? ¿O qué es? Ah, ahí están desde luego atacando. Vaya, vaya. No me pueden dar mucho. No me pueden dar mucho. No me pueden dar mucho. Ope, esta, hermano, no es suficiente. Que me van a cogerla. Me van a volver a matar. Empezamos bien la partida, vamos. Vaya, se está llevando unos escopetazos de muerte y todavía no muerto. Vaya, 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 como empezamos la partida. Bueno, pero aquí no hay nada para recuperar. Estoy jugando esto, que no sé lo que es. Ah, munición para la... Para la... Más y con, ¿no? Esta, concretamente. Que estáis manteniendo la pulsada. Muy bien, se volverá otra vez a ir. Vamos a coger de aquí munición, porque creo que he gastado suficiente munición como para que aquí haya algo que no pega bien. Esta es la casualidad de que justo, justo es del armamento. ¿Esto qué es? Esto es un bicho, tío. Esto es un bicho. Vale, mítate ahora lo que hay aquí. Te he puesto como unas plaquitas. Que habrán aparecido a posteriori, porque a mí me ha hecho caer por ahí. Pero bueno. Las cosas son como son, ¿qué le vamos a hacer? Si me he tenido que caer, lesión aprendida y punto. Desde luego lo que pasa es que contra más tiempo te lleves sin jugar un juego es lo que suele ocurrir. Ah, no quiero saltar, no quiero escucharlo. A ver. Eso no es ominoso de todo. No quiero. Shelly. Shelly, esto es Holloway. Hemos rompido el código de la tecnología de la portada de la cartera. Hemos encontrado un camino a la plana aquí. Eh, creo que tendré que llamarte de nuevo. Estamos preparando para lanzar un avión. Sí, parece que no eres el único. ¿Quién quiere que seas la tienda de la chapa de la chapa? Esta tienda está un poco preocupada ahora mismo. Sé que eres angustiado, pero no puedes obsesionar con el pasado. Esto no es el tiempo. No podía concluir más. ¿Qué fue eso? ¿Y para cómo no ponen los subtítulos? A ver, ¿por qué no ponen los subtítulos? Huh, en inglés. ¿No es tan conveniente? ¿Y no me ponen ni los subtítulos? ¿Qué caen cosas del cielo? ¡Hostia, que son enormes! ¡Hostia, que si son enormes! ¡Hostia, que me ha descongelado ahí! No me mueva la pena. Vaya, tengo que escoger otra. Esta no me sirve. Esta, esta mejor. ¡Hostia, como quita! Este va acá. ¡Uh! ¡Que me escogela, que me escogela, que me escogela! ¡Uy! Voy a hacer los barbacoas. A ver, a ver. Si coincide y no me mata. Porque la verdad es que me estoy acercando demasiado. ¡Uy! ¡Venga, cae alguno, ¿no? Tiene demasiada energía. Uno... Uno se ha quedado quieto. ¡Hostia! ¡Vaya leñazo! ¡Uy! El botón... Esta tenía el botón derecho, ¿no? Sí. Aquí tampoco, ¿no? No sé cuáles tiene armamento, cuáles no. ¡Ahí! ¡Venga ya! ¡Pas como se ponen más fuertes! A ver, vamos a buscar. A ver si hay por aquí munición. Mira. Hay munición. Vale, voy a seguir buscando munición. Porque mira, mira. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Voy a cargarme silicito. Si puedo. A ver, ¿qué más munición hay? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡Ese! Aquí ha soltado algo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ope! ¿Cómo pega? Vamos bien, vamos bien Que me está pegando uno que está aquí al lado Quita poco o cosa mía Vaya Ahí, ahí, ahí Ope Ese como quita, de verdad Ahí A ver No sé si le estoy dando, ¿no? Ese De verdad No sé exactamente qué es este arma Pero no me parece la pistola habitual ¿Qué pasa? Son tan pocas cosas esta gente Vamos a intentar cargarnos uno Porque es que como nos queda nada Uff Uff Jope, otra vez Ese que me han congelado Tía, ¿qué me ha dado con la espada? Otra La espada, la espada, la espada Voy a intentar cargarme al del escudo Hostia, otra vez Fácil, dice La leche La leche que te trajo Fácil Y Fácil Fácil dice que Es de morcilla Ay, Dios Ay, Dios Dios, 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 Dios Ope con el tema del Leñazo que te pega Otra vez Los chiquititos estos son mortales No tengo ninguna otra arma Aparte de los disparos Que va Uff Dame un segundito Porque estoy Súper agobiado A ver Vamos a intentar que baje la energía de este Uff Como que poquito baja Vamos a intentar cargarnos a uno Qué poquito baja De verdad Deberían de poner Por aquí Deberían de poner Aunque sea Algo de De munición No es justo Ahí hay algo Uy Vale, bomba Es poca Pero Aunque sea un poquito De bomba Algo es algo Ope Ese Ese con el tema Del escudito Lo raro Es que no No dispare El rayo Ese Cada cierto tiempo Vaya, vaya, vaya Menos mal Que lo he estado actualizando Porque estos bichos Estos bichos no son nada fáciles De matar Lo que estoy haciendo Principalmente Cada vez que me Intentan herir Con los rayos Esquivarlo Con el ship Pero es que Lo único que tengo Una pistolita Para cargarmelo Vamos Se ha quedado Otra vez parado Bien Bien, 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 bien Vamos a intentar Mirad Lo intenta buguear Con el Con Con su hermano O quien sea este Y no hay forma Que va Me extinca El hijo de su madre Hasta cierto punto Lo puedo buguear Un poquito Pero sin exagerar Hombre Por fin Dime Que no se van A volver A fortalecer Vamos Se van a unir Venga ya Hostia Venga Y yo Busco una más Pistolita Venga ya Dame por lo menos Algo de armamento Ahí, ahí Ahí el armamento Y de ahí En los alrededores Hay armamento A ver Donde están ellos Que no lo veo Jope Yo Que se cubre Y no le hace daño Ey, ey, ey La espalda ahí Genial Vamos a poneros la espalda Porque delante Nos pone el escudo Y no nos sirve Vale Cuidado con los estos Ya está a punto Ya está a punto Creo que era más fácil De matar Que los otros dos Punto Siempre y cuando Te pusieses en la espalda No le disparaces Al escudo Uy Que va a inventar algo Uy Que bueno eso Hostia Bruta la tía Y la espalda Y la espalda Bacurma La corta Hay dos bombitas Regalos Dos iguales para hoy Holloway ¿Crees? Muy claro ¿Qué ha sucedido? No solo un día típico En el oficio Hablando de eso ¿Has mencionado portales? Hemos encontrado Un camino para alcanzar A la superfície de Heskell Esta es nuestra oportunidad Para terminar Nos abrimos un portal A la planet editor Para ti ahora ¡Puede! Chelly Haz todo en tu poder Para salvar a la tierra Y a tu hermana El pasado puede esperar Heskell no puede Como os comenté Yo en esta serie No tenía intención Mucho de traducir ¿Vale? Con lo cual Estoy simplemente Comprobando las municiones Creo que ya más o menos Estoy farto De muchas municiones Pero No creo que aquí En los laterales Haya Nada de interés Vamos a comprobarlo De todas maneras Como Podemos utilizar La teletransportación No creo que vamos Y vamos a tardar mucho En comprobarlo Aquí hay algo No haber aparecido Mija Era un trocito De una columna Vale Pues no No hay nada No hay absolutamente No Esto es Logro desbloqueado Hielo y fuego Vale Parece que hemos terminado Este gameplay Ha sido cortito Pero claro Porque ha sido Un jefe final Vamos a darle al espacio Un momentito Vaya ¿Te acudia? ¿Te acudia? De una luz Hielo y fuego Hielo y fuego Abriar el reactor, matar al malo, salvar al presidente, salvar al mundo. Otra gente lo llama heroico. Yo lo llamo un sábado. Y yo lo llamo tu trabajo. Destruir ese reactor debería romper al planeta. Pero eso no importa si Hesco vive para reparar el daño. Lo maté. GDF Research te dará una ruta de escape una vez que has completado tu misión. Todo el camino. No estoy seguro de que me estés el que me lectura en los trabajos, padre. Bueno, pues aquí me voy a parar, ¿vale? Voy a ponerme aquí para que no nos den mucha morcilla. Bueno, pues ya lo único que me queda decir es que si os ha gustado el episodio, que la verdad es que aunque no he podido hablar mucho, ya que me han estado enfocados en mí todo el tiempo. Focuseando, como se suele decir ahora, todos los dos enemigos mí. Entonces no he podido hablar demasiado ni describir demasiado la jugada. Simplemente he descrito lo que yo más o menos he ido haciendo. Y creo que de todas maneras los dos enemigos eso valía la pena de verlo. Sobre todo porque son bastante llamativos. Vamos, entre el gusano creo que al principio, que era una especie de gusano y estos son dos guichos grandes que están bastante bien. Bueno, pues lo único que me queda decir es que comentéis, like si os gusta. Compartid por redes sociales y ya sabéis, si no estáis suscritos a estas alturas, suscribiros y activar la campanita. Venga, espero veros en el próximo episodio de Wonshi. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!